Bienvenidos a su canal al estilo ChefRoy El día de hoy les traigo unos riquísimos, fáciles, sencillos y económicos tacos dorados El día de hoy les traigo esta receta que es deliciosa pero aparte es económica Te va a sacar de un apuro sin lugar a dudas, son super fáciles Recuerda que si te ha gustado la receta regalame un pulgar arriba Comparte en tus redes sociales y comenta aquí abajo si te gustó o no te gustó la receta Aquí tengo 500 gramos de frijolitos, en esta ocasión usaré negros pero usen los que sean de su gusto Estos ya los pongo a remojar una noche antes y al otro día a cocinar En olla express por unos 30 a 45 minutos con un poco de sal Ya están listos, así es como los queremos, no tan caldosos Ahora si, aquí tengo 3 tazas de frijoles cocidos con un poco de caldo Una cucharada de manteca o aceite, ajo, cebolla para guisar los frijoles Y para una salsita tengo ajo y cebolla, unos 7 tomates, 3 chiles guajillos Si quieren que pique ponganle unos 5 chiles de árbol extras y ya verán Un poco de cilantro o epazote y de topping para los tacos, crema, queso Bueno, el jamón lo pondré de relleno, ya veremos para qué nos servirá todo esto Vamos primero con la salsa Voy a poner los tomates bien lavados con el ajo, cebolla y chile Estos los ponemos a cocinar unos 10 minutos Vean que ya está hirviendo, ya cambió de color, así que retiramos y reservamos Agregamos todo esto en la licuadora Aquí le voy a poner un poco de sal y un chorrito de agua Y vamos a licuar muy muy bien, así es como nos queda la salsa, espesita Y aquí es donde le agregaríamos el cilantro de pasote, pero a mí se me olvidó ponérselo Pero bueno, ustedes haganlo Ya que tenemos nuestra salsa, vamos con los frijoles Esto los voy a licuar así, con un poquito de caldo solamente Y yo lo hago en dos partes para no forzar la licuadora, ya que tienen poco líquido En una sartén pondremos la manteca o aceite Y vamos a agregar el ajo y la cebolla picado Ya saben como lo hacemos, de la manera clásica de toda la vida Vamos a dejar que esto se citrone muy bien Y ahora sí, ya que está bien frito, vamos a agregar los frijoles que licuamos Aquí va la primera parte Aquí tenemos la segunda Y ahora sí los vamos a cocinar Los dejaremos aquí hasta que se especen El tiempo va a depender de que tanto líquido le hayan puesto a sus frijoles Por eso es que los licuamos con el mínimo Lo que queremos es que los frijoles nos queden bastante espesos Aquí me tardé 20 minutos moviendo constantemente Y ya nos quedaron así Vean, cuando muevan se ve el fondo Quiere decir que están listos Así los queremos Vamos a dejar enfriar un poco Y después vamos a armar los tacos Hay que usar tortillas calientes de preferencia recién salidas Y si no, pues las calentamos Y vamos a hacerlos fácil y rápido Ponemos nuestros frijoles bien espesitos Vean como nos quedaron Y enrollamos Recuerden dejar una pequeña pestaña aquí Para los que no saben para qué Ya verán al final Los que ya saben Pues ya se saben este truquito Y así vamos a ir preparando Una gran variedad de taquitos Pueden hacerlos todos así de frijol Pero aquí les dejaré unas variaciones Por ejemplo, a este le puse queso Que queda buenísimo Así el queso que sea su gusto Le ponemos los frijoles y enrollamos ¿Qué tal hacer unos con jamón? Aquí te dejo un ejemplo Un poquito de jamón Nuestros frijoles Y enrollamos Esto lo pueden hacer con pollo Con atún Con alguna salchicha, etc Los vamos a ir acomodando de esta manera Con la pestañita por abajo Y el siguiente taco arriba de ella Los vamos a acomodar así uno tras otro Estos normalmente Yo los hago temprano Para dejar enfriar la tortilla Y se queden ya con esa forma Una vez fríos Ya no se nos van a mover Ahora sí Ya están listos Vamos al sartén Con aceite caliente Y abundante Vamos a poner nuestros tacos De esta manera Con la pestaña hacia abajo Y simplemente los vamos a dorar Esto lo dejamos aquí Unos 3-4 minutos Dependiendo de su lumbra Vean como Cuando ya están doraditos Los volteamos Para que nos queden bien crujientes Ahora dejamos dorar Por este lado Después de otros 2-3 minutos Estarán listos Escurrimos Y pasamos en papel absorbente Para quitar el exceso de grasa Y ahora sí Aquí tenemos nuestros tacos Y ahora les voy a poner Lechuga Vean que aquí es donde entra En función la pestaña Porque podemos ponerla Sin ningún problema Al igual que todo lo demás Y nada se nos cae Aquí va la crema Aquí va la crema Queso rallado Vean nada más Que buena pinta ¿Verdad? Y por último Nuestra salsa Ahora sí Díganme Si se les antojo O no Aquí están Estos tacos Riquísimos Súper sencillos Y económicos Yo la verdad Ya estoy salivando Así que Ahí nos vemos Vean como con la pestaña Podemos pasear Hasta con el taco Sin que se nos caiga Nada Aquí está en la descripción Yo te voy a estar dejando Más recetas De tacos dorados Más recetas de salsa Tenemos muchísimas En el canal Que te combinarán Con tus tacos dorados Y si te gusta la receta Pues ya sabes Dejame un pulgar arriba Comenta aquí abajo ¿Qué te pareció? Suscríbete al canal Y comparte En tus redes sociales